Hola a todos, estamos en el Rincón de Grace. Yo soy Grace y Gustavo traduce. Salud a todos, a todos ustedes, gracias a Grace y a todos ustedes. Hoy voy a hacer un budín con una taza especial para microondas. Es una taza especial para microondas. No voy a utilizar harina, ni manteca, ni aceite, ni leche. Tampoco aceite y no le voy a quedar así. Acá tengo cuatro galletitas de este tamaño, que es Callar Parve. Justo dar las dos cucharadas. Lo voy a hacer primero, voy a mezclar todo lo que sea sólido. A esto le voy a agregar una cucharita de este tamaño de cacao, que es Dalschman, con un poquito de aceite. Lo más dietético posible. Tampoco aceite con cacao. Una cucharita de estas, de royal o polvo para hornear. Capitejado con afkatafia. Y en lugar de aceite le voy a poner dos cucharitas de nueces bien molidas. Lo voy a poner dos cucharitas de nueces bien molidas. Muy bien molidas. Lo pueden hacer en una procesadora o en lo que tengan. Lo vamos a mezclar bien. Me arrojo y me da y tev cola, con más de muczak. Con más de gris o sulfa. Tiene que quedar a punto bien de harina. El que tenga harina leudante o harina común y de polvo para hornear, lo puede utilizar. Yo siempre digo, usemos lo que tenemos en casa. Y me arrojo un poco de aceite de miel. Lo vamos a agregar. Pero también vamos a agregar. Lo vamos a agregar. También. Vamos a agregar. Recuerden que la galletita no contiene gluten. Esta que yo acabo de utilizar. Pero pueden usar la galletita que ustedes quieren. Acá le estoy agregando ralladura de naranja, un huevo batido y dos cucharadas de jugo de naranja. Recuerden que el que quiere usar aceite le puede usar y el que quiere usar agua en lugar de jugo también lo puede utilizar. Y le voy a agregar ralladura de un cuarto de manzana. Ah, ok. Reba tapuaj et mengurad. Demasiamos el fin. Demasiamos el fin. Una vez revuelto, nos vemos en un segundo. Ok, vamos a hacer un poco de agua. Una vez que yo lo tengo bien mezclado, lo vamos a pasar a la taza que previamente le eché aérosol especial para tortas. Vamos a hacer un poco de agua en la taza. Lo pueden hacer directamente en la taza que quieren. Pero, yo lo revolví bien, bien, bien. Me gustaría hacer un poco de agua en la taza que previamente le eché a la taza que previamente le eché a la taza. Lo voy a hacer en la taza que previamente le eché a la taza que previamente le eché a la taza que previamente le eché a la taza. Lo emparejo. Y esto va a ir al microondas tres minutos. Una vez hecho, le muestro cómo queda. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, aquí lo tenemos sacado del horno tres minutos justo. Esto creció y baja tal cual como en el horno. Esto va a ir al microondas. Y el recipiente es bastante grande la taza, no es pequeña. Lo vamos a poner en cuenta que al tener aceite salió perfecto. Esto lo vamos a decorar con un poquito de dulce de leche. Exacto. El dulce de leche que yo preparo casero. Hecho con crema de coco. Y le vamos a poner un poquito de crema de coco. Por supuesto que cada uno le puede poner lo que guste. Le pueden poner un dulce de leche común y una crema chantilly. O va a gusto de cada uno. Y vamos a poner estos que son frutos rojos. ¿Pero qué hay? Frutos rojos alrededor. Y el líquido que queda que caiga sobre el... Está muy caliente. Acá Israel se estila mucho comerlo caliente. Está muy caliente. Ya tengo experiencia. Es muy rico. Es muy suave. No está duro el budín. Es bastante esponjoso. Como podrán ver, es bastante esponjoso. Pueden hacerlo en sus casas. Lo recomiendo. Sin conditoria. Sin conditoria. Puede ser individual o pueden hacerlo en diferentes tacitas. De acuerdo a la cantidad que sean en sus casas. Nos despedimos. Un beso grande de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse que todavía no se suscribió. Gracias por los suscriptores que ya tenemos que son 410. 410. 410. Sí. Y mándenos sus comentarios. Nosotros contestamos a todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande de mi parte. Y Gustavo traduce. Ok. Vamos a presentarles. Nosotros vamos a hacer un video más rápido. Eso es. Veamos. 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 Bien. Vamos a hacer esto dentro del video. Porque es así. Pero es fácil de verlo. Es así. De acuerdo a todos. Muchas gracias por ver el video. Un video muy corto. Un video muy importante. es que nos indican. Y suscríbete al canal. Con el dedito para arriba. Con el dedito para arriba. Y suscríbete al canal. El video. Y suscríbete al canal. Si nos das bien. Así que estamos en el video. También apriétense. Para cada vídeo. Chau, chau. ¡Gracias! Y apriete en la campanita para recibir una mensajita cada vez que suba un video. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Bye, bye!